El día 27 de diciembre, en una conferencia de prensa en el Centro Cultural de Angol, se dio a conocer detalles de la gala del taller de danza, que realizará la Escuela Municipal de Artes de Angol. Estamos saliendo la víspera navidad y esperamos que nos hayan pasado bien en su casa, la familia, el espíritu navideño, y ahora estamos en vísperas de Año Nuevo. Estamos con ánimo de danza, de baile, y como ya es una tradición, ya todos los años. Como algo tradicional de todos los años, a víspera del Año Nuevo, se presenta la gala artística de la Escuela Municipal de Artes, siendo un hermoso grupo humano dirigido por la señorita Marcela Fariño, que es una destacada directora en la danza comunal, ella es la directora de YouTube, y bueno, ella se encuentra enfermita en estos momentos, todos nosotros esperamos que se recupere pronto para que esté con nosotros, sobre todo a su alumna. Un trabajo bien hecho, en el cual se mostrarán diversos tipos de baile, dividido en dos talleres. Esto se realizará el día viernes 29 de diciembre, a las 20 horas en el Centro Cultural de Año Nuevo. Bueno, esta gala se va a tratar el trabajo que se hizo desde marzo hasta esta fecha, desde distintos tipos de danza. Van a trabajar el tema de creaciones propias entre los dúos y tríos, y son dos tipos de talleres, el básico y el avanzado. El básico es desde 4 a 7 años y el avanzado parte del 11 a 17 años. Así que van a haber distintos tipos de trabajo y va a estar muy lindo para toda la familia que venga a ver el EB. La invitación está abierta a todo público, para disfrutar en familia o amigos de esta innovación en la cultura, que se convirtió en tradición de todos los años después de Navidad. ¡Gracias!